Yo soy Alejo, yo soy Dani, nosotros somos Bonka desde Colombia y queremos mandarles un saludo muy especial, un abrazo, quédense ahí conectados. Yo soy Carlos Baute y quiero darle un consejo muy sencillo, señores no manden mensajes de texto ni estén con el telefonito cuando estén en el carro. Gracias por ver el video.